Bueno, yo nací en el siglo XIX, con padre negro, madre blanca, con el franquismo, mis padres eran artistas. Yo a mí no me gustaría ser jugador, me escondería para mí. Si Fidel me propone la nacionalidad cubana, ¿no es el comandante? ¿Qué me está haciendo? ¿Sabe por qué, comandante? Que podamos tener la libertad, poder salir, entrar del país, desprezarnos. ¿Puedo ser aquí o en Cuba? Lo más grande que me dio a mí Dios es ser peruano, nacer en Perú, porque si yo hubiera nacido en Cuba yo no podría hacer lo que yo hago. Estoy llamando a la familia en Cuba, pues, mi gente, estoy amando a Cuba, con tremendo dolor, con tremendo dolor, ¿de qué? De forfe, no tengo más forfe, estoy atakeche, atakeche es un primo mío, es un primo mío, estoy más que atakeche, pamiche, y pamiche, pasó la historia, aquí están los pamiche. Pero no estoy ahí de cada época, con la cubanía, todo el tiempo, alante, ok, sirvió, tírale para allá y muéstrales lo que hay en esa escena ahí, mira lo mejor, esto es lo que mueve, no me guste a mí, no me guste a mí, no me guste a mí, no te voy a gustar, yo no te voy a arrebatar la cámara, 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 te voy a arrebatar, mira lo mejor de la bala ahí, ahí, enjamonada, lo mejor de la bala es la bala. No te puedo decir que me va, me va, me va bien, la diferencia es que aquí hay que trabajar conmigo, aquí el cubano piensa que la suiza es la suiza, la suiza no es la suiza, aquí hay que pensar, aquí hay que mirar, aquí hay que luchar, aquí hay tantas cosas, tantas químicas que el cubano mismo no lo entiende. No es fácil, yo sí puedo decir que la suiza no es fácil, en ningún país es fácil. ¿Por qué yo tengo que llegar a mi país y sentir tanto miedo cuando me confío? Quiero llegar a mi país en paz, y si no hay una gente mirándome de mala forma ni párate correctamente, ni por qué haciéndome tantas cuestiones y tantas preguntas. Ok, el trámite es migratorio, pero yo el único sueño que tengo es llegar a mi país, es que se me arrespete. Y me tomo. Después de tantos años de estar aquí en Europa, te sientes integrada dentro de la sociedad europea.